A la vuelta de la esquina estaba allí colgando como un descocido Pensando que se iba a la vida Si ya no hay templo que me aguarde ni jadeo en este antro Para tomarse otra copa Arráncame de este florero que tengo La cara sucia como un perro en el congelo Son carnavales en la frente equivocada Y cuando me duele a morar nunca se muere Dios Y a mí me mata el capricho, bebé El último son hacer Taparearse por la traza y preparo la tarde Otro punto al alba Más ganas que más nada Si a mí me mata el capricho, bebé El último son hacer Y el pelo negro me creí que se quedó loco la ilusión de nuestra infancia Si todo fluye hacia adelante ¿Cómo queréis sonreír o si hoy hay lo que soy? Si un centro va a él Arráncame de este florero que tengo La cara sucia como un perro en el congelo La cara sucia como un perro en el congelo Son carnavales en la frente equivocada Y cuando me duele a morar nunca se muere Dios Y a mí me mata el capricho, bebé El último son hacer Aparearse por la plaza y preparo la tarde Otro punto al alba Más ganas que más nada Si a mí me mata el capricho, bebé El último son hacer Más ganas que más ganas Son carnavales en la frente equivocada Y cuando me duele a morar nunca se muere Dios Y a mí me mata el capricho, bebé El último son hacer Aparearse por la plaza y preparo la tarde Otro punto al alba Más ganas que más ganas Si a mí me mata el capricho, bebé El último son hacer Aparearse por la plaza y preparo la tarde A mí me mata el capricho, bebé A mí me mata el capricho, bebé A mí me mata el capricho, bebé A mí me mata el capricho, bebé